¿Cómo le hago para que sepa que está su nombre en todas mis libretas? ¿Cómo le digo que me está loco al pueblo rey y su lindo solto? ¿Cómo le hago para que se entere que escribo que amo en todas mis padres? ¿Cómo le puedo comunicar que es la niña que te he vuelto a enamorar? ¿Cómo le hago para que sepa que está su nombre en todas mis libretas? ¿Cómo le digo que me está loco al pueblo rey y su lindo solto? ¿Cómo le hago para que se entere que escribo que amo en todas mis libretas? ¿Cómo le puedo comunicar que es la niña que te he vuelto a enamorar? ¿Cómo le hago para que sepa que está su nombre en todas mis libretas? ¿Cómo le digo que me está loco al pueblo rey y su lindo solto? ¿Cómo le hago para que se entere que escribo que amo en todas mis padres? ¿Cómo le puedo comunicar que es la niña que te he vuelto a enamorar? ¡Suscríbete al canal!